El caso de la constructora brasileña Odebrecht sigue dando de qué hablar. En medio de una crisis política, Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, anunció su renuncia a causa de la difusión de videos y audios que muestran a sus aliados, entre ellos al diputado oficialista Kenji Fujimori, intentando comprar votos de congresistas opositores para así evitar la destitución del mandatario. La renuncia llegó un día antes de que el Congreso volviera a debatir y votar la salida de Kuczynski por supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. El primer intento sucedió en diciembre. Por su parte, el primer vicepresidente Martín Vizcarra aseguró que regresará a Perú luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia de la República. A través de un mensaje en Twitter, Vizcarra dijo estar indignado por la situación actual del país y aseguró que regresará de Canadá, donde fue designado como embajador en septiembre pasado. Recordemos que el próximo mes de abril Perú será anfitrión de la Cumbre de las Américas, donde está prevista la presencia de una treintena de líderes de todo el continente, incluyendo el presidente estadounidense Donald Trump y el venezolano Nicolás Maduro, a pesar de que este último fue eliminado de la lista de invitados.